Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra santa eucaristía correspondiente a la segunda semana del tiempo ordinario desde Televida Santo Domingo República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba televida. La iglesia celebra la memoria obligatoria de San Fabián, Papa y Mártir. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, Tele 3, Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por los difuntos. María Santana, Nelly Soto, José Miguel Hernández, Vicky Montero, Gilberto Fuente, María Mercedes Toribio, su cuatro años de fallecida, los difuntos de la familia Fortuna Toribio, Martina Díaz Pérez, dos años de fallecida, Juan Carlos Díaz. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por las almas del purgatorio. Con fe de que seremos salvados, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo padre Francisco Castillo Montilla de la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia y al Cipre de la zona quinto centenario. Acompañado del diácono Rafael Martínez. Puesto de pie para iniciar nuestra eucaristía. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Dios Todopoderoso. Oremos. Dios de misericordia, concédenos a cuantos recordamos. A la Santa Madre de Dios, fortalece nuestra debilidad, para que con el auxilio de su intercesión, nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Samuel. Nos muestra que es posible caminar y honrar a pesar del dolor de la experiencia pasada. Esto es libertador. Escuchemos. Amén. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalesistas, David se detuvo dos días en Cicelat. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno de los ejércitos con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra postrándose ante David. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento israelista. David dijo, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre las tropas y muchos muertos. Y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las raspó. Y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán. Por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque había muerto a espada. Y dijo David, ¡ay, la flor de Israel herida en tus alturas! ¡Cómo cayeron los valientes, Saúl y Jonatán, mis amigos queridos! Ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas. Que enjollaba con oro vuestros vestidos. ¡Cómo cayeron los valientes en medio del combate, Jonatán, herido en tus alturas! ¡Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío! ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí, más maravilloso que el amor de mujeres. ¡Cómo cayeron los valientes! Los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios. ¡Y alabamos, Señor! Que brille tu rostro, Señor, y nos salves. Que brille tu rostro, Señor, y nos salves. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Magnacé, despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salves. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste de comer y beber lágrimas y a tragar y tragos. Nos entregaste las condiciones de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salves. El Evangelio está tomado de San Marcos. Hoy Jesús es malentendido y los suyos lo tildan de estar fuera de sus cabales. No comprenden cómo es capaz de sanar, liberar a tantas personas consideradas malas y pecadoras. Puesto de pies y escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra guardaré Tu palabra guardaré Tu palabra guardaré Y tus mandatos Y tus mandatos Cumpliré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos Y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer Al atardecer su familia Vinieron a llevárselo Porque decían que no estaba en sus cabales Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos celebrando la novena A nuestra Señora de la Alta Gracia Ya culminando Y mañana celebraremos con gran alegría En todo el territorio nacional esta solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia Yo espero que en estos días Hayamos pedido una gracia a la Virgen Que ella es La dadora de todas las gracias Virgen de la Alta Gracia Aquello que se nos hace imposible Porque ella intercede por nosotros Ante su Hijo Precisamente en el Evangelio Vemos que Jesucristo Estaba haciendo su misión para lo que vino a este mundo Fue a sanar a los enfermos A traer el reino de Dios A sus personas Y su familia Los cercanos a él pensaban que estaba loco Que estaba fuera de sí Porque ni descansaba No lo dejaban ni comer Llevaban enfermos, viciados, cojos Ahí entramos tú y yo Que somos cojos, ciegos Que estamos enfermos Precisamente la iglesia es una clínica de pecadores En la iglesia no están los sanos El Señor poco a poco nos irá curando Pero dejemos que el Señor haga esta obra Y tenemos a María como medianera de todas las gracias Como intercesora Intercede por nosotros Pidámosle a ella En estos días Especialmente mañana Es decir, día de la alta gracia Esa gracia que para nosotros es imposible alcanzar Que ella la presentará ante su Hijo Y no la quiere cumplir Porque precisamente Jesucristo ha venido a dar la vida Por nosotros A curarnos Precisamente Jesús Quiere decir Dios salva Dios ha venido a salvarnos La persona de Cristo Que tengamos esta actitud Y poder dejar que el Señor Haga esta obra en nosotros Y una vez que el Señor va haciendo esta obra en nosotros Somos capaces de evangelizar Por eso la iglesia es misionera Católica Universal Ya que el Señor nos va sanando Somos capaces De dar la vida por los demás De llevar este evangelio De salvación Que ha anunciado nuestro Señor Jesucristo Que eso que para nosotros es imposible O presentemos a nuestra madre Para que ella interceda por nosotros Ante su Hijo Quizás a situación de familia De trabajo Quizás de precariedad económica De enfermedad Cualquiera que sea la situación Presentársela a la madre Y hacer como ella dijo Hagan lo que Él les diga Ella en la boda de Cana Dice Hagan lo que Él les diga O sea que ella nos manda A cumplir la palabra Que nos trae nuestro Señor Jesucristo Que así sea Amén Hermanos Elevemos nuestros corazones a Dios Y pidamos de que haga brillar Su rostro sobre nosotros Y sobre el mundo Y digamos Escúchanos Padre Escúchanos Padre Para que Jesús El supremo pastor de la iglesia Le conceda el don de su Espíritu Santo Para que anuncie con acierto y valentía El Evangelio Especialmente donde más se necesita Su presencia salvadora Oremos Escúchanos Padre Para que la nueva evangelización del tercer milenio De impulso a la promoción de la persona Desde los valores del Evangelio Oremos Escúchanos Padre Para que la intercesión de María Madre de nuestro pueblo Alcance a nuestra sociedad Especialmente a los jóvenes El deseo de ideales nobles Santos Y puros Oremos Escúchanos Padre Para que los que oprimen a los más débiles Los que hacen la guerra Los que viven en el egoísmo Sean alcanzado por la gracia de Jesús El buen pastor Y sigan sus caminos Oremos Escúchanos Padre Para que los que están enfermos Y ya no sanarán Los que lloran la muerte de sus seres queridos Y los que han dejado ya este mundo Un día compaltan juntos La dicha del cielo Oremos Escúchanos Padre Para que en nuestras vidas Sea Jesús el origen La meta y el móvil de nuestras opciones Oremos Escúchanos Padre Oremos Escucha Padre La oración de tu pueblo Acepta el sacrificio de tu hijo En favor nuestro Y haz que lo que esperamos Su salvación Contemplemos un día tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las penas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor, pongo en tus manos la duda y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tu Señor las cambiarás en alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mi y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos Señor que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oblación permanente por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María ella al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al Creador preparó el nacimiento de la iglesia Ella al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo Ella esperando con los apóstoles la venida del Espíritu Al unir sus oraciones a las de los discípulos se convirtió en modelo de la iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Osoria sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino nace tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos nos damos fraternalmente que la paz la paz la costumbre la paz de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permita que jamás me aparte de ti amén estás aquí aunque no te pueda ver pues escondes tu gloria y majestad estás aquí de vestido solamente del amor bajo la forma bajo la forma de un pan con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda comunión me haces te quiero comulgar Señor de ti quiero comulgar Señor de ti quiero comulgar Señor no de ti no de ti no de ti no de ti Amén. Amén. Oremos. Amén. Como partícipes de la redención eterna, quienes hacemos memoria de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 María va, ven con nosotros.